Si mis tesoros han perdido todo su valor En este mundo ya no encuentro más satisfacción Es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús Si todo es nada comparado a lo que hay en ti Lo que es y más ya no es importante para mí Es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús Y te deseo más cada vida Te deseo más cada día Te deseo más todavía Jesús Jesús Si todo es nada comparado a lo que hay en ti Lo que es y más ya no es importante para mí Es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús A Cristo Jesús A Cristo Jesús Y te deseo más cada vida Te deseo más cada día 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 Tú suficiente serás Tú suficiente serás Hoy y por la eternidad Tú suficiente serás Tú suficiente serás Tú suficiente serás Hoy y por la eternidad Tú suficiente serás Tú suficiente serás Tú suficiente serás Hoy y por la eternidad Tú suficiente serás Tú suficiente serás Y te deseo más cada día 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 Pero todavía Jesús Oh, 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 oh Oh, 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 oh Con amor eterno te amé Con misericordia tu vida prolongue Manifestaré toda mi bondad Por siempre de mi gracia vivirás Eterno amor que deleita hoy mi ser Eterno amor que quebranta y da pasión Para levantar tu nombre en alto Para bendecir tu nombre Dios Con amor eterno te amé Con misericordia tu vida prolongue Manifestaré toda mi bondad Por siempre de mi gracia vivirás Eterno amor que deleita hoy mi ser Eterno amor que quebranta y da pasión Para levantar tu nombre en alto En alto Para bendecir tu nombre Dios El Señor te amé El Señor te dice no temas Porque yo te redimí Te puse nombre Mi eres tú Eterno amor que quebranta y da pasión Eterno amor que quebranta y da pasión Para levantar tu nombre en alto Para bendecir tu nombre Dios Para bendecir tu nombre Dios Agradecele al Señor con tus palmas Por su amor eterno con el que nos ha amado Su presencia está en este lugar Este es tiempo para humillarnos Ante ti Señor Reconocemos la gloria y majestad De tu presencia Señor Al estar en la presencia de tu divinidad Y al contemplar la hermosura de tu santidad Mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti Te adoro a ti Te adoro a ti Cuando veo la grandeza de tu dulce amor Y compruebo la pureza de tu amor Y compruebo la pureza de tu corazón Delante de tu amor Delante de ti te adoraré Te adoro a ti Al estar en la presencia de tu divinidad Y al contemplar la hermosura de tu santidad Mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti Te adoro a ti Te adoro a ti Yo te adoro a ti Yo te adoro a ti Y al estar aquí Delante de ti Te adoraré Mostrado a ti Mostrado ante ti Mi corazón Te adoro a Dios Y siempre quiero estar Para adorar Y contemplar tu santidad Te adoro a ti Señor Te adoro a ti Y al estar aquí Delante de ti Delante de ti Te adoraré Mostrado ante ti Mi corazón Te adoro a Dios Y siempre quiero estar Para adorar Y contemplar tu santidad Te adoro a ti Señor Te adoro Te adoro a ti Te adoro a ti Te adoro a ti Te adoro a ti Señor Te adoro a ti Te adoro a ti Te adoro a ti Tú, Rey Salvador Me diste vida, me diste amor Tu sangre, el precio pagó La fuente de vida, a mi vida llegó ¿Cómo fue que yo, sin darte nada Me amaste a mí, me diste a mí ¿Cómo fue que yo, sin darte nada Entregaste todo, todo por mí? La cruz, habla de amor Ya como el Salvador Vio todo por un pecado La cruz, tu sangre marcó El Rey, su vida entregó Y salvación al mundo dio Tú, Rey y Señor No soy esclavo Por ti libre soy Fiel, eres redentor Abriste el camino Y me diste perdón ¿Cómo fue que yo, sin darte nada Me amaste a mí, me diste a mí? ¿Cómo fue que yo, sin darte nada Entregaste todo, todo por mí? La cruz, habla de amor De cómo el Salvador Vio todo por un pecado La cruz, tu sangre marcó El Rey, su vida entregó El Rey, su vida entregó Y salvación al mundo dio La cruz, habla de amor De cómo el Salvador Vio todo por un pecado La cruz, tu sangre marcó La cruz, tu sangre marcó El Rey, su vida entregó Y salvación al mundo dio Abriste la puerta Y puedo entrar Hoy vengo a adorar Al santo lugar Abriste la puerta Y puedo entrar Hoy vengo a adorar Al santo lugar Abriste la puerta Y puedo entrar Hoy vengo a adorar Al santo lugar Abriste la puerta Y puedo entrar Hoy vengo a adorar Al santo lugar La cruz, habla de amor De cómo el Salvador Vio todo por un pecado La cruz, tu sangre marcó El Rey, su vida entregó El Rey, su vida entregó Y salvación al mundo dio Y salvación al mundo dio Su vida dio Su vida dio Y salvación al mundo 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 dio El Rey, su vida entregó Y salvación al mundo dio Y salvación al mundo dio Y salvación al mundo dio Del Rey, su amor Y salvación al mundo dio Imaginar el ancho y la profundidad de inagotable amor Tu lugar es ahora en mí Al creerte me haces fuerte ¿Cómo eres? Soy yo ahora aquí Mis temores desvanecen Ya me rebelen de tu amor La fuente de todo poder El agua que sacia mi ser Tu inagotable amor Tu amor Nunca podré imaginar El ancho y la profundidad Tu inagotable amor Tu inagotable amor Aquel que tiene el poder La gloria sea Él La gloria sea Él Aquel que tiene el poder La gloria sea Él La gloria sea Él Aquel que tiene el poder La gloria sea Él La gloria sea Él Aquel que tiene el poder La gloria sea Él 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 ¡Gracias! 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 Espíame, santifícame en ti, yo quiero andar en tu verdad, tómame Señor, tómame, abrázame, mi corazón hoy vuelvo a ti, solo a ti. Quiero humillarme, quiero humillarme, buscar tu rostro, hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Clámale a Él, sana, sana nuestra tierra, sánalos, sana nuestra tierra, sánalos. Yo quiero pedir que levante usted una fuerte voz y empiece a clamar y decirle Señor, escúchanos, perdónanos, perdona nuestro orgullo, perdona los pecados de tu iglesia. Desciende Señor, toca la tierra, perdona nuestros pecados, sana nuestra tierra, sánalos Señor. Clamamos a ti Señor, por sanidad, te necesitamos. Quiero humillarme, quiero buscar tu rostro, hoy me arrepiento. Hoy me arrepiento delante de ti, vengo a invocarte, vengo a invocarte, inclina tu oído, Escucha y perdona mi rebelión, sana, sana nuestra tierra, sánalos. Señor, sana nuestra tierra, sánalos. Santa nuestra tierra, sánalos Señor, sana nuestra tierra, sánalos. Sky, por favor. Sana nuestra tierra con tu amor Ten misericordia Señor, ten misericordia Misericordia sobre tu pelo Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Bueno es Dios Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Bueno es Dios ¿Cuántos pueden decir amén? Antes que empiece a tocar la banda Quiero que lo cante conmigo Dios ha sido bueno 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 Bueno es Dios Su bondad me alcanzó Su bondad me alcanzó Su amor me rescató Su gracia me salvó Bueno es Dios Bueno es Dios Por eso cantaré Y siempre alabaré Y siempre alabaré Y nunca olvidaré Bueno es Dios 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 ha sido bueno Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Mis manos alzaré, mi vida entregaré, mi voz levantaré, bueno es Dios. Y no me cansaré de darle todo a Él, yo quiero serle fiel, bueno es Dios. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, bueno es. Vamos a ponernos a pie y cantarlo de nuevo. Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Bueno es Dios. Bueno es Dios. Ahora quiero escucharnos a ustedes. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Levanten sus manos y díganlo una vez más. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Dios ha sido bueno, bueno es Dios. más maldad en la tierra, parece que el amor ha muerto y la locura reina sobre la humanidad. Jóvenes acabados, niños abandonados, aprecio de placer y decidiendo solo el interés. ¿Dónde queda la justicia y la venganza? ¿Dónde queda el castigo y la razón? ¿Por qué callas tú, Señor, y nos olvidas? ¿Cómo puedes permitir tanto dolor? Dime dónde está aquel Dios, el Dios de Elías, que de vez en cuando se dejaba huir. ¿Cuánto tiempo tardará aún tu espíritu en venir? Necios como niños, torpes cachorrillos, como nos gusta jugar y nos gusta preguntar aquello que hace tiempo sabemos ya. Dios aún sigue hablando, sigue aún contestando. Y aquel que quiere oír, aún puede percibir su voz de amor. ¿Cómo puedo derramar yo de mi espíritu, si mis hijos no se vuelven hacia mí? Ahora fíñete como un varón valiente, yo hablaré y tú me contestarás a mí. ¿Dónde están aquellos hombres como Elías, que dejaron todo por seguirme a mí? Que rompieron compromisos con el mundo, solo, solo por agradarme a mí. ¿Dónde están aquellos tres que en Babilonia prefirieron ser quemados a ceder? ¿Dónde está aquel Daniel que me adoraba? ¿Dónde está la santidad de aquel José? ¿Dónde está ese niño que mató al gigante? ¿Dónde están los sucesores de Josué? ¿Dónde están esas mujeres entregadas como este? Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer. Y pagan inocentes los errores de otros en el ayer. Si mi pueblo se volviese y me buscase, renovando así su entrega y su fe. Si me amasen como aman sus caminos, si olvidasen los rencores del ayer. Yo abriría las ventanas de los cielos y la tierra hoy fería mi poder. Mientras tanto, aún repito como antaño, buscarme, buscarme, buscarme y viviré. Mientras tanto, aún repito como antaño, buscarme, buscarme, buscarme y viviré. No repito como antaño, buscarme y viviré. No repito como antaño, buscarme y viviré. Tu amor me quita todo temor Y si llego a estar en el centro de la tempestad No dudaré porque estás aquí Y no temeré el mal Pues mi Dios conmigo está Y si Dios conmigo está ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? No, no, no me soltarás En la calma o la tormenta No, no, no me soltarás En lo alto o en lo bajo No, no, no me soltarás Dios, tú nunca me dejarás Voy a ver la luz que se acerca Al que busca de ti No, 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 no hay Terminarán tus problemas Y mientras llega el fin Viviremos conociéndote a ti Y no temeré el mal Pues mi Dios conmigo está Y si Dios conmigo está De quién temeré el mal De quién temeré el mal De quién temeré el mal No, no, no me soltarás En la calma o la tormenta No, no, no me soltarás En lo alto o en lo bajo No, 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 no me soltarás No, no, no me soltarás Dios, tú nunca me dejarás No, 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 no No, no, no me soltarás En la calma o la tormenta No, 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 no me soltarás No, 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 no me soltarás En lo alto o en lo bajo No, 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 no me soltarás Dios, tú nunca me dejarás Y puedo ver la luz Que se acerca Al que busca de ti Y terminarán Los problemas Y mientras llega el fin Voy a alabarte Voy a alabarte Solo a ti Y puedo ver la luz Que se acerca Al que busca de ti Y terminarán Los problemas Y mientras llega el fin Voy a alabarte Voy a alabarte No, no, no me soltarás En la calma o la tormenta No, no, no me soltarás En lo alto o en lo bajo No, no, no me soltarás Dios, tú nunca me dejarás No, no, no me soltarás En la calma o la tormenta No, no, no me soltarás En lo alto o en lo bajo No, no, no me soltarás Dios, tú nunca me dejarás No, no, no me soltarás No, no, no me soltarás Dios, tú nunca me dejarás Dios, tú nunca me dejarás Dios, tú nunca me dejarás El cielo y la tierra creó De la tierra Él nos levantó Aliento sopló Su imagen nos dio Y en su reino Y en su reino Él nos abrazó El cielo a la tierra Amó Y la tierra Su amor Traicionó El cielo lloró Pecado manchó El propósito De la creación El cielo y la tierra Nació De su trono Un pesebre llegó Como hombre creció El Hijo de Dios Al perdido Su amor Extendió El cielo a la tierra Besó Con milagros Su gloria Mostró Enfermo sanó Ambriento sació Como fuego Buena noche Brilló Aleluya Los redimidos Cantamos Aleluya Desde la tierra Adoramos Aleluya Los redimidos Los redimidos Cantamos Aleluya Desde la tierra Adoramos El cielo y la tierra Murió Cada gota de sangre Vertió Clamando perdón Para el pecador En la cruz La esperanza Venció Y el cielo y la tierra El cielo y la tierra Triunfó Del infierno Las llaves Tomó En gracia y justicia El resucitó Toda gloria Jesús Nuestro Dios Aleluya Aleluya Los redimidos Cantamos Aleluya Los redimidos Cantamos Aleluya Desde la tierra Aleluya Desde la tierra Adoramos Aleluya Desde la tierra Adoramos Eres el cielo En la tierra trae tu lluvia, Emmanuel, eres un cielo. En la tierra trae tu fuego, Emmanuel, eres el cielo. En la tierra trae tu reino, Emmanuel, tuya es la gloria para siempre. En la tierra trae tu reino, Emmanuel, eres el cielo. En la tierra trae tu reino, Emmanuel, eres el cielo. Lo puedes sentir en cada latir, despertando su reino en ti. El cielo a la tierra vendrá y la historia completa será. Pero al esperar podemos cantar, el cielo en la tierra aquí está. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar. Me recibes en casa para siempre. En tus brazos, cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar. Me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar. Me recibes en casa para siempre. En tu mesa me diste un lugar. Aunque pase por el baile de la sombra y muerte, ya no te alco, yo confío. Debe, ya no tehh crumble, yo confío, tu estás conmigo. Y si caigo o me pierdo, bien es a buscarle clear la gleichen, glida millions de vidas y no me mangas. Y nunca te rindes Tu amor inagotable es Tu bondad me persigue Te persigo En tu mesa me diste a un lugar Me recibes en casa Para siempre Tu amor inagotable es Tu bondad me persigue Te persigo En tu mesa me diste a un lugar Me recibes en casa Para siempre Cuantos pueden decir conmigo Señor Transido mi socorro Siamo a tus ojos por favor Temprano yo te buscaré De madrugada Y en la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Me ha sostenido Oh tu diestra Me ha sostenido Temprano 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 yo te buscaré De madrugada De madrugada Yo me acercaré De madrugada Yo me acercaré Y en la sombra de madrugada Y en la sombra de tus alas Yo me acercaré Y en la sombra de tus alas Yo me acercaré Me ha sostenido Me ha sostenido Oh tu diestra Me ha sostenido Y en la sombra de tus alas De madrugada De madrugada De madrugada Yo me acercaré De madrugada Yo me acercaré Y en la sombra de tus alas Y en la sombra de tus alas Yo me acercaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Me ha sostenido Me ha sostenido Oh tu diestra Me ha sostenido Mi socorro ha sido tú En la sombra de tus alas Yo me acercaré Yo me acercaré Mi alma está pegada a ti Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Me ha sostenido Oh tu diestra Me ha sostenido Me ha sostenido Levanta tus manos Y levanta tu voz Dale gracias a Dios Porque su diestra Siempre está sostenido Tu diestra Gracias Señor Mi alma está pegada a ti En la sombra de tus alas Yo me acercaré Yo me acercaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Porque tu diestra Me ha sostenido Oh tu diestra Me ha sostenido Dice una vez más Oh tu diestra Me ha sostenido Me ha sostenido Dice una una y otra vez Tu diestra Me ha sostenido Oh tu diestra Oh tu diestra Mi socorro Mi socorro Mi socorro Mi socorro Porque tu diestra Porque tu diestra Porque tu diestra Porque tu diestra Me ha sostenido Oh tu diestra Oh tu diestra Gracias a Dios Porque su diestra Te ha sostenido Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor